RIMIRA, MONTEZUMA Centro de Montezuma, viene para Cabeza Solintra, el balazo, gol Metido Andrade, para centro del partido al menos Va a levantar la pelota Llega Hiedro, el golpe de cabeza Golazo Ortiz, pase para Cabeza Cabeza y el remate Cerro Buscando a Cabeza, el cabezazo Venía por parte de Jordan Jaime nuevamente a Cabeza Peleando solo contra el... Le pasó a Musukrun el año pasado Que se salvó ahí, con uñas y dientes Y después se acertaron con algunos fichajes Con el entrenador Y mira, Fabián Yo también me quedo con Figueroa, destacando el trabajo de Johnny Quiñones y el esfuerzo también de José El remate a RIMI Va a ser un... ...decer determinante Al momento de hacer las cuentas La pelota del primer gol... El Olmedo en todo el partido, pero la segunda etapa menos Se viene Hiedro, la tiene Hiedro, la tiene Hiedro, Hiedro y el pase, atención para Cabeza, Cabeza Corre García, va García, el centro que viene El perro finalmente, Renny Cabezas, ahí está Renny, aguantando, soportando la marca, se le pide el remate de Espino Que no gana Calderón con el centro Demasiado corto, otra vez Pero en 100 estadísticas se computa La poca efectividad en general de los que ha realizado De acá presiona Renni, arranca Renni, puede hacer para gol, atención Viene por la mano derecha, Andrade que va a levantar el centro Jordan Rezabala, se vendrá el córner, centrado, el cabezazo defensivo Venía por parte de Cabeza, aparece... Sigue ganando Muchurruna, sigue empatando Orense, viene el centro, corta Enny Cabezas dando una mano en defensa, va a aparecer... Ya yo vi que ahora está en el Studio de la Plata, se fue Rezabala, que está en el Manta Se le fue el chico, a ver, ahí está, Cabeza, Cabeza